La calle Leopoldo Peñerrera, comprendida entre la Bolívar y Avenida Girón Pasaje, cuenta con calzada de tierra y está en malas condiciones. Moradores han solicitado a este medio mostrar esta realidad, en vista de los ofrecimientos realizados e incumplidos hasta el momento. Esta es una de las calles de acceso hacia el Hospital de Girón para quienes provienen del sur del cantón, pero no se le da la respectiva importancia. Recuerdan los ciudadanos que en épocas de campaña del exalcalde Jorge Duque manifestó que se arreglaría esta calle. Pero concluyó el mandato y nada cambió. Se continúa respirando polvo en verano y batiendo barro durante el invierno. A ello hay que sumar el poco mantenimiento que se da. En la actual administración municipal la situación no ha cambiado. En la sesión solemne del 27 de febrero de 2015 se firmó el acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el GAT de Girón, para el asfaltado de calles del centro del cantón, entre las cuales se reconstruyen la reconstrucción de la cuenca Girón-Pasarra. Acuerdo, síntesis institucionales, operación entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón para el asfaltado de las calles del centro cantonal y otra. Por parte de la administración municipal se ha manifestado que para finales de este año se dará atención a este requerimiento. Bueno, lo que tenemos previsto como obras de impacto cantonal son las calles Luis Monsalve Pozo, la calle 3 de Noviembre y la Leopoldo Peñarrera. Son esas calles que salen, las dos salen a la vía principal y la otra que es frente al señor Bolívar Patiño. Esas quedarán terminadas con adoquín, todo ello más las obras internas que son de agua potable, creo que eso ya están, pero alcantarilla y los ductos que son eléctricos. Eso tenemos para este año y aspiramos, aspiramos como digo, buscar la manera de cómo al menos mejorar las veredas, mejorar los pisos, los baches que se tienen y con eso también como ya se tiene dentro de la competencia de tránsito, hemos comprado una máquina franjadora, ojalá tener la señalización, aspiramos un buen porcentaje de las calles que se han hecho. Gracias por ver el video.